Ahorita que estabas hablando de la señorita Elías Calles, un día está todos los alumnos en clase y dice la maestra, para mañana me van a traer con mímica algún héroe de la historia de México. ¿Ok? Perfecto. Y ahí se van los chavitos, se andan preguntando todo el pedo y al día siguiente, a ver, ¿quién trajo la tarea? Y levanta un chavito la mano, ¿no? Yo me trajo... A ver, con mímica, ¿a quién trajiste tú? ¿A quién? ¡Zapata, maestra! ¡Ay, qué pendejas! Muy bien, muy bien, muy bien. Así van avanzando y de repente... Sarita, ¿no? Sarita, tú espérate, espérate. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Levanta la mano, por favor. Y empieza, ¿no? ¿Quién? ¡Calles, maestra! ¡Ay, calles, Lucía! A ver, Sarita. Se levanta Sara, abre su lonchera, saca un plátano macho como de este pelo, se quita los calzones y mira... ¡No seas mamón! Por el pinche panochín. Porque está chiquitán el panochín, chiquitín. Chico, grano y mameluco. ¡Ey! ¿Quién es ese? ¡Zara goza, maestra! ¡Cada goza! ¡Cada goza! ¡Cada goza!